¿Tu nombre es? ¿Cómo se llama? Raba, Maizi. Raba, contemos un poquito, ¿qué problema es el que tienes? El problema es el trabajo. No tengo dinero, pagar la hipoteca de la casa. No tengo que trabajar. Yo trabajé tres días de una mesía y traí la comida de niños. Claro. ¿Qué dinero es el que debe por la hipoteca de la casa? ¿Cuánto paga? Sí. De la casa, pagáis cuatrocientos y cuarenta y cinco euros. De préstamo, doscientos euros. ¿Qué pasaría si os echaran de esta casa? ¿Tenéis dónde ir? ¿Cuánto no pagaron? No. Si la policía os echa de la casa, os quita la casa, os quedáis en la calle, que es lo que... Sí, seguro en la calle. Yo no tenía familia aquí. Sí, zona, y todo. Y fuera ahí, cerrar la casa y todo, yo dormí en la calle, seguro. ¿Tienes niños también, verdad? Sí, tres. Tres, una niña y dos niños, y mujeres. ¿Qué es lo que debes de la hipoteca? ¿Cuánto dinero debes? ¿Todo? Sí. ¿Cuántos meses estás sin pagar la casa? Eh, tres años. ¿Tres años? Sí, tres años. ¿Tres años? Sí, tres años. Paga el 2006, el 2007, el 2008. Enero del 2009, no tiene trabajo y no paga nada. Imagino que estarás buscando trabajo, ¿no? Sí, sí, ahora ahí está trabajando. Trabajando, eh, trabajando en cinco días. Cada uno me sigue cuatro días y tiene nómina aquí. ¿Tiene nómina? ¿Con este dinero os da para vivir? ¿Qué? ¿Puedes comprar comida? Sí, comida solo. ¿Comida solo? Sí. Eh... ¿Y tres días cuánto te paga? Ciento y treinta y siete euros. No se puede, ¿no? No se puede ir a traer comida. Nada. Muy bien, nada, pues muchísimas gracias. Nada, hombre. ¿Le importa si grabamos? Primero me puede decir su nombre y su cargo, por favor. Sí, soy María Jesús Martín Pérez, de la plataforma de afectados por la hipoteca del Palmar, y con la región de Murcia. Bueno, María Jesús, ¿cuál es un poquito el caso de Raba? ¿Qué le haces a hacer más? ¿Qué le haces a hacer más? Pues Raba le llegó una carta de desahucio hace un mes y hoy, el día 14, lo iban a echar de su casa. Y no podemos permitir esta clase de desalojo ni esta clase de desahucios porque él tiene un montón de familia. O sea, ya no es el solo. Él tiene dos niños pequeños de cinco y siete años y una de ocho meses. Entonces, vive con su hermano, que también vive con ellos, con su mujer. Y el hermano tiene un bebé que acaba de salir hace un mes de la resaca y otro niño de dos o tres años tiene también. O sea, son muchísimas personas y no podíamos permitir que los echaran a la calle. Lo que estamos intentando es crear un gran movimiento social para que la gente se una a nosotros y piense la gente que no son los culpables, que los bancos han creado este problema. Porque el problema de la crisis es del sistema financiero. Entonces, lo que han hecho es no dar decreto a las empresas para que la gente lo asechen a la calle y de ahí ha venido ya que la gente no ha podido pagar la hipoteca y las deudas y todo. Pero realmente el problema es del sistema financiero, el que ha creado la crisis. El problema es que ellos no quieren llegar a un acuerdo con los propietarios. Porque en Alemania, en América y en otros países lo están haciendo para que el país no crea una gran pobreza. Como por ejemplo la acción en pago es una figura que está apareciendo en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en América, que es la vivienda. Se la queda el banco, pero tú te vas deuda, la deuda se te ha terminado con la vivienda. Pero es que aquí en España eso no existe. En España lo que hacen es que te quitan la casa, te quitan los bienes, todos los que tengas, más te quedas con una deuda hipotecaria de por vida. Y cada día que pasa te cobran 35 euros de interés que no puedas pagar. Y eso no puede ser porque además se quedan con todo lo que los pepitaros han dado hasta entonces en la orden de desahucio. Yo creo que ya están bien pagados. Él ha pagado. Sí, sí, sí. Mientras él ha tenido trabajo, él siempre ha pagado. Pero tenemos el mismo caso que tantos tenemos, que es que él no tenía un contrato fijo. Tenía un contrato de seis meses. ¿Cómo podría entender un banquero que eso se iba a pagar? Imposible, porque los otros seis meses no tenía de dónde pagar. Entonces, ¿cómo le han dado una deuda? Digo, perdona, un préstamo con ese contrato. Estamos denunciando todo eso, más las hipotecas, muchas de ellas, tienen puestas que están solteros cuando todos están casados. Tenemos que hacer matrimoniales, tenemos nacimientos de hijos. Se han hecho ahí erratas por todos los lados. Tenemos otros que tienen la dirección cambiada. El documento nacional de identidad tampoco coincide. Yo esto no lo sé si lo han hecho adrede los bancos, porque ya que demos una interrogante ahí os han equivocado, de verdad. Pero es que puedes equivocarte en uno. Pero es que tenemos 40 casos con la misma historia. ¿Cuál es el de Raba en la región ahora mismo? Pues como el de Raba, a nivel del año entero, 5.000 aquí en Murcia. Y a nivel de España, 118.000. Desde 2007 hasta aquí, han echado a la calle a nivel nacional 360.000 familias. No sé qué piensa hacer la Administración y el Estado con toda esta gente. A la calle con hijos, con mujeres y con todo. Y que les da igual, porque encima muchos de ellos ya no tienen ni la ayuda de 425 euros. O sea, están totalmente desprotegidos sin nada de dinero. No lo sé. ¿Para qué pagamos impuestos? Yo a veces me lo pregunto. De nada.